116 Legendary Collaboration Willy García A mí me llaman Fragancia Si se te fue Y te dejó El corazón que partió Se llevó tu vida Parece que es el final Pero el mundo sigue igual Sé fuerte y camina Con el orgullo pa' arriba Si se acabó, se acabó Porque nada funcionó Fin de la novela Esta es la vida real Puedes perder o ganar Pero no morir de pena Suéltale la cadena No vas a morir Porque ese fue su amor Todo terminó Todo estará mucho mejor Ya se acabó Hay que brindar por el adiós No, 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 no No vas a morir Porque ese fue su amor Todo terminó Todo terminó Todo estará mucho mejor Ya se acabó Hay que brindar por el adiós ¡Epa! Tómate tu tiempo Lo que te da mejor Respira profundo Y tiempo hay control Dicen que el tiempo Es el mejor doctor Yo no distraigo A que morirse de amor Si se acabó Se acabó Que venga otra mejor Si se acabó Se acabó Que venga otra mejor Se acabó Está bien La vida sigue igual Aunque a veces nos duele en el alemán Todo terminó Se acabó Está bien La vida sigue igual Prindo por el amor Que ya se fue Se acabó Está bien La vida sigue igual Y voy a vestirme de fiesta Y encontraré un nuevo amor Se acabó Está bien La vida sigue igual Si se acabó Se acabó Tranquila Y que venga otra mejor Dale esta gancia ¡Gapu! 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 Todos los dolores de cabeza se acabaron Y ahora soy más feliz que ayer Porque soy soltero Y mi vida es como un bolero ¡Qué detalle! Todos los dolores de cabeza se acabaron Y ahora soy más feliz que ayer ¡Gapu! 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 Disfruta de tu momento Que yo veré que me invento Y no lloraré Se acabó el amor Aquí no hay más na' Prometí ya nunca mencionar tu nombre Y esta vez de cero empezaré ¡Gapu! ¡Gapu! Oye, Willy García Yo soy Papá Capu Y yo Fragancia Tato Simplemente pa' sofocarte